¡Tramposo! ¡No, no pise raya! Oiga, que ya no vamos a ser cuates. Acuérdense que hicimos un pacto de amigos y siempre íbamos a decir la verdad. Sí, el que gana, gana, y el que pierde, pierde. ¿Cuántos ya perdí? Pues sí, hermano, pero eso no importa. Oye, ¿te gusta ver el 7X? Mira, a mí el que me gusta más son el de la escura de Disney y la película. A mí también me gusta el 7. Con lo mejor de la programación del mundo. Siéntalo tuyo, Siente Azteca 7.